Este es el material que voy a utilizar para tejer este hermoso dinosaurio, es hilo de algodón del grosor 8 barra 6, es de lana chanavei, en color verde manzana, este ovillo contiene 170 gramos, vamos a necesitar aproximadamente 100 gramos para el dinosaurio, 100 gramos en total en verde manzana, y voy a utilizar color crudo también pero muy poco material para los detalles. Voy a tejer este dinosaurio con un crochet del número 2, vamos a necesitar una aguja lanera, una tijera, vellón siliconado y ojos plásticos para amigurumis, en la cajita de información les dejo el contacto de lana chanavei por si les interesa adquirir estos hilados. Voy a comenzar tejiendo el cuerpo, lo primero que realizamos es un anillo mágico Dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 medios puntos Una vez que tenemos los 6 medios puntos tiramos de la hebra corta del anillo mágico para ajustarlo y tejemos un punto deslizado en el primer medio punto Vamos a comenzar la vuelta número 2 tejiendo un medio punto Al primer punto de cada vuelta lo pueden marcar Aquí mismo vamos a tejer un segundo medio punto Lo que vamos a realizar en esta vuelta número 2 es tejer un aumento en cada punto A esta vuelta la vamos a terminar con 12 medios puntos en total Terminé la vuelta número 2, comenzamos la vuelta número 3 tejiendo un medio punto En el siguiente vamos a tejer un aumento que son dos medios puntos juntos Continuamos tejiendo un medio punto y en el próximo un aumento De esta forma vamos a continuar tejiendo en esta vuelta número 3 un medio punto y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 18 medios puntos en total Terminé la vuelta número 3, comenzamos la vuelta número 4 tejiendo un medio punto En el siguiente vamos a tejer un segundo medio punto y en el próximo un aumento Repetimos dos medios puntos Y en el siguiente tejemos un aumento De esta vuelta número 4, comenzamos la vuelta número 4 tejiendo dos medios puntos y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 24 medios puntos en total Terminé la vuelta número 4, comenzamos la vuelta número 5 tejiendo un medio punto Y vamos a continuar tejiendo dos medios puntos más para tener tres medios puntos En el siguiente vamos a tejer un aumento Y ahora repetimos tres medios puntos Y en el siguiente punto un aumento De esta forma continuamos en esta vuelta número 5 tejiendo tres medios puntos y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 30 medios puntos en total Terminé la vuelta número 5, vamos a comenzar la vuelta número 6 tejiendo un medio punto Y continuamos tejiendo tres medios puntos Para tener cuatro medios puntos en total En el siguiente vamos a tejer un aumento Y ahora repetimos cuatro medios puntos Continuamos tejiendo un aumento Y de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 6 tejiendo cuatro medios puntos Y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 36 medios puntos en total Terminé la vuelta número 6, comenzamos la vuelta número 7 tejiendo un medio punto Y continuamos tejiendo cuatro medios puntos más para tener cinco en total En el siguiente vamos a tejer un aumento Y vamos a repetir cinco medios puntos En el siguiente tejemos un aumento Y de esta forma continuamos en esta vuelta número 7 tejiendo cinco medios puntos y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 42 medios puntos en total Terminé la vuelta número 7, vamos a comenzar la vuelta número 8 tejiendo un medio punto Y lo que vamos a realizar es Desde esta vuelta número 8 hasta la vuelta número 16 Vamos a tejer un medio punto en cada punto Vamos a tejer nueve vueltas en medio punto Terminé la vuelta número 16, comenzamos la vuelta número 17 tejiendo una disminución Y ahora vamos a tejer cinco medios puntos Y ahora vamos a tejer cinco medios puntos Repetimos una disminución Y cinco medios puntos De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 17 tejiendo cinco medios puntos y una disminución A esta vuelta la vamos a terminar con 36 medios puntos en total Terminé la vuelta número 17, comenzamos la vuelta número 18 tejiendo un medio punto Lo que vamos a realizar es Desde esta vuelta número 18 hasta la vuelta número 20 Vamos a tejer un medio punto en cada punto Vamos a tejer tres vueltas en medio punto Terminé la vuelta número 20, vamos a comenzar la vuelta número 21 tejiendo una disminución Y vamos a continuar tejiendo cuatro medios puntos Repetimos una disminución y cuatro medios puntos De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 21 tejiendo cuatro medios puntos Y una disminución A esta vuelta la vamos a terminar con 30 medios puntos en total Terminé la vuelta número 21, vamos a comenzar la vuelta número 22 tejiendo un medio punto Y lo que vamos a realizar es Desde esta vuelta número 22 hasta la vuelta número 24 Vamos a tejer un medio punto en cada punto Vamos a tejer tres vueltas en medio punto Terminé la vuelta número 24, vamos a comenzar la vuelta número 25 tejiendo una disminución Y vamos a tejer tres medios puntos Repetimos una disminución Y tres medios puntos De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 25 tejiendo tres medios puntos y una disminución A esta vuelta la vamos a terminar con 24 medios puntos en total Terminé la vuelta número 25, vamos a comenzar la vuelta número 26 tejiendo un medio punto Lo que vamos a realizar en esta vuelta número 26 es tejer un medio punto en cada punto Una vez que terminamos la vuelta número 26 lo que vamos a realizar es un punto deslizado en el punto siguiente Y vamos a cortar dejando una hebra para poder coser el cuerpo a la cabeza De esta forma ya tenemos el cuerpo de nuestro dinosaurio terminado Ahora vamos a tejer las patas delanteras Voy a comenzar en color crudo y lo primero que realizamos es un anillo mágico Dentro del anillo mágico vamos a tejer seis medios puntos Una vez que tenemos los seis medios puntos tiramos de la hebra para ajustar el anillo mágico Y tejemos un punto deslizado en el primer medio punto Vamos a comenzar la vuelta número 2 tejiendo un medio punto Aquí mismo tejemos un segundo medio punto para tener un aumento Y en esta vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto A esta vuelta la vamos a terminar con 12 medios puntos en total Terminé la vuelta número 2 comenzamos la vuelta número 3 tejiendo un medio punto Ahora en el siguiente vamos a tejer un aumento Repetimos un medio punto y en el siguiente un aumento De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 3 tejiendo un medio punto y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 18 medios puntos en total Terminé la vuelta número 3 comenzamos la vuelta número 4 tejiendo un medio punto Y lo que vamos a realizar es desde esta vuelta número 4 hasta la vuelta número 5 Vamos a tejer un medio punto en cada punto Vamos a tejer dos vueltas en medio punto Terminé la vuelta número 5 Terminé la vuelta número 5 lo que hice fue un punto deslizado en el siguiente punto Y corté dejando un sobrante para esconder Cambié color verde manzana Lo que vamos a realizar es desde esta vuelta número 6 hasta la vuelta número 16 Vamos a tejer un medio punto en cada punto Vamos a tejer 11 vueltas en medio punto Una vez que terminamos la vuelta número 16 Realizamos un punto deslizado en el punto siguiente Y cortamos dejando un sobrante para coser al cuerpo Y vamos a repetir una segunda patita delantera igual Aquí tengo las patas traseras tejidas Es el mismo patrón de las patas delanteras La diferencia es que cuando cambiamos a color verde manzana En vez de 11 vueltas en medio punto Tejemos 13 vueltas en medio punto 13 vueltas en medio punto para las patitas traseras Ahora vamos a tejer la cabeza Voy a comenzar en color crudo Y lo primero que realizamos es un anillo mágico Dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 medios puntos Una vez que tenemos los 6 medios puntos Tiramos de la hebra del anillo mágico para ajustarlo Y tejemos un punto deslizado en el primer medio punto Comenzamos la vuelta número 2 tejiendo un medio punto Aquí mismo un segundo medio punto para tener un aumento Y lo que vamos a realizar en esta vuelta número 2 Es tejer un aumento en cada punto A esta vuelta la vamos a terminar con 12 medios puntos en total Terminé la vuelta número 2 Comenzamos la vuelta número 3 tejiendo un medio punto En el siguiente vamos a tejer un aumento En el próximo un medio punto Y en el punto que sigue vamos a repetir un aumento De esta forma vamos a continuar tejiendo en esta vuelta número 3 Un medio punto y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 18 medios puntos en total Terminé la vuelta número 3 Comenzamos la vuelta número 4 tejiendo un medio punto En el siguiente vamos a tejer un segundo medio punto Y a continuación vamos a tejer un aumento Ahora vamos a repetir dos medios puntos Y en el siguiente un aumento De esta forma vamos a continuar tejiendo en esta vuelta número 4 Dos medios puntos y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 24 medios puntos en total Terminé la vuelta número 4 Vamos a comenzar la vuelta número 5 tejiendo un medio punto Y lo que vamos a realizar es Desde esta vuelta número 5 hasta la vuelta número 7 Vamos a tejer un medio punto en cada punto Vamos a tejer tres vueltas en medio punto Terminé la vuelta número 5 Terminé la vuelta número 7 Lo que hice fue un punto deslizado en el punto siguiente Y cambié a color verde manzana Vamos a comenzar la vuelta número 8 tejiendo un medio punto Vamos a continuar tejiendo dos medios puntos más Para tener tres en total Y en el siguiente vamos a tejer un aumento Repetimos tres medios puntos Y en el siguiente un aumento De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 8 tejiendo tres medios puntos y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 30 medios puntos en total Terminé la vuelta número 8 Comenzamos la vuelta número 9 tejiendo un medio punto Y vamos a continuar tejiendo tres medios puntos más Para tener cuatro medios puntos en total En el siguiente vamos a tejer un aumento Y ahora vamos a repetir cuatro medios puntos De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 9 tejiendo cuatro medios puntos y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 36 medios puntos en total Terminé la vuelta número 9 Comenzamos la vuelta número 10 tejiendo un medio punto Y en los siguientes cuatro medios puntos vamos a tejer un medio punto en cada uno Vamos a tener cinco medios puntos en total A continuación vamos a tejer un aumento Y vamos a repetir cinco medios puntos De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 10 tejiendo cinco medios puntos y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 42 medios puntos en total Terminé la vuelta número 10 Vamos a comenzar la vuelta número 11 tejiendo un medio punto Y en los cinco siguientes medios puntos de base vamos a tejer un medio punto en cada uno de ellos Para tener seis medios puntos en total A continuación vamos a tejer un aumento Y ahora vamos a repetir seis medios puntos De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 11 tejiendo seis medios puntos y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 48 medios puntos en total Terminé la vuelta número 11 Vamos a comenzar la vuelta número 12 tejiendo un medio punto Y en los siguientes seis medios puntos de base vamos a tejer un medio punto en cada uno Para tener siete medios puntos en total A continuación tejemos un aumento Y vamos a repetir siete medios puntos De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 12 tejiendo siete medios puntos y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 54 medios puntos en total Terminé la vuelta número 12 Vamos a comenzar la vuelta número 13 tejiendo un medio punto Y lo que vamos a realizar es desde esta vuelta número 13 hasta la vuelta número 17 Vamos a tejer un medio punto en cada punto Vamos a tejer cinco vueltas en medio punto Terminé de tejer la vuelta número 17 Para comenzar la vuelta número 18 Aquí tenemos lo que es el punto sí del medio punto Las cadenas que deja Vamos a pinchar en la segunda hebra Ahí vamos a tejer un medio punto Para que nos quede una cadenita mirando hacia nosotros Vamos al siguiente punto En la segunda hebra tejemos un medio punto Y continuamos tejiendo un medio punto En cada una de las segundas hebras de los medios puntos de base Esto lo vamos a repetir en esta vuelta número 18 Terminé la vuelta número 18 De esta forma nos va a quedar Vamos a tener una cadena en relieve Ya que de ahí vamos a sacar lo que son los cuernos del dinosaurio Lo que vamos a realizar ahora son disminuciones hasta cerrar completamente la cabeza Ustedes si van a colocar ojos plásticos con seguridad Colóquenlos ahora Revisen bien donde los quieren y colóquenlos Yo no voy a utilizar ojos con seguridad Vamos a realizar disminuciones Desde 7 puntos a una disminución Luego 6 puntos a una disminución 5 puntos a una disminución Y así hasta disminuir completamente lo que es la cabeza de nuestro dinosaurio Recuerden ir rellenando la cabeza a medida que tejemos Una vez que cerramos la cabeza retomo con el video Para mostrarles cómo vamos a tejer los cuernos Ya rellené la cabeza y la cerré completamente Recuerden que simplemente hacemos disminuciones respetando los puntos En la cabeza teníamos aumentos hasta 7 puntos a un aumento Así que comenzamos a disminuir desde 7 puntos a una disminución 6 puntos a una disminución Y así hasta cerrarla completamente Ahora lo que vamos a realizar Es lo que yo le llamo melena o cuernos Desde estas cadenitas que nos quedaron Desde aquí vamos a sacar la melena Vamos a utilizar el mismo color En mi caso es verde manzana Vamos a pasar el color que vamos a utilizar Vamos a tejer una cadena que no va a contar como punto Y aquí mismo vamos a tejer 2 medios puntos Estos 2 medios puntos representan un aumento Ahora vamos a tejer 8 medios puntos En las siguientes 8 cadenas tejemos un medio punto en cada uno Una vez que tenemos los 8 medios puntos En el siguiente vamos a tejer un aumento Esta sería la primera vuelta de la melena Así que durante toda esta vuelta vamos a tejer 8 medios puntos Y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 60 medios puntos en total Terminé la primera vuelta Vamos a comenzar la segunda vuelta tejiendo un medio punto Ahora en el siguiente nos toca tejer un aumento Y ahora vamos a continuar tejiendo 9 medios puntos En el siguiente vamos a tejer un aumento Y de esta forma vamos a tejer un aumento Y de esta forma vamos a continuar en esta segunda vuelta tejiendo 9 medios puntos y un aumento A esta vuelta la vamos a terminar con 66 medios puntos en total Terminé la segunda vuelta de lo que sería la melena Lo que vamos a realizar es continuar tejiendo hasta llegar a 14 puntos un aumento Aquí estamos en 9 puntos un aumento En la siguiente vuelta vamos a tejer 10 medios puntos un aumento Y vamos a continuar de esa forma hasta tener 14 medios puntos y un aumento De esta forma ya tengo lo que es la melena o los cuernos tejida Recuerden que es tejer hasta 14 puntos un aumento Ahora en color blanco lo que vamos a realizar son los cuernos tejidos que va teniendo en medio de lo que llamo melena Lo primero que hacemos es un nudo deslizado Vamos a tomar hebra Lo que es la melena va a tener esta forma hexagonal de los aumentos Vamos a ir a cualquier lugar donde notemos que está la forma hexagonal de aumentos Y contamos 1, 2 y 3 En esta tercera vuelta vamos a introducir el crochet Recuerden que tomamos lazada Por detrás vamos a pasar una lazada hacia adelante Y vamos a tener 3 hebras en nuestro crochet Vamos a pasar hebra por 2 y por 2 Aquí tenemos un punto vareta Tomamos hebra Pinchamos dentro de ese tercer espacio Y vamos a tejer un segundo punto vareta Y vamos a repetirlo 3 veces más para tener 5 puntos vareta en total Una vez que tenemos los 5 puntos vareta Vamos a introducir el crochet en el primer punto vareta Tomamos la hebra de la última vareta que tejimos Y realizamos un punto deslizado hacia atrás Aquí tenemos un punto pochoclo en color blanco Ahora vamos a cortar, tejer una cadena y sacamos la hebra para ajustarlo De esta forma tenemos lo que es el primer cuernito En color blanco ya tejido Vamos a tejer 1 por cada aumento que tengamos Y tenemos 6 aumentos Por eso notamos la forma hexagonal en el tejido En cada punta que notemos va a ir un cuernito en color blanco Y luego lo que vamos a realizar es En medio, una vez que tenemos los 6 primeros En medio vamos a tejer 1 también 1 en cada lado del tejido Deben ser 12 cuernitos en color blanco Una vez que tejimos los 6 que van en cada punta Donde están los aumentos Tejemos los otros 6 que van en medio Aquí tengo los cuernitos en color crudo Lo que vamos a realizar es Un anillo mágico de 9 medios puntos Y de la vuelta número 2 Hasta la vuelta número 4 Vamos a tejer medios puntos Luego realizamos un punto deslizado Y dejamos un sobrante para coser a la cabeza Bien, una vez que cosimos el amigurumi De esta forma nos va a quedar terminado Recuerden que en la isla desplegable del video Les va a ir apareciendo una notificación Donde les va recomendando otros videos del canal Ahí van a encontrar el que se llama Cómo coser amigurumis Si no también lo buscan dentro del canal Y lo van a encontrar Ahí enseño a coser amigurumis Para que aprendan a hacerlo por si no saben Se teje súper rápido La medida es de unos 35 centímetros de alto Tejido en hilo de algodón Del grosor 8 barra 6 Espero que te haya gustado este video No olvides comentar Darle al me gusta al video Compártelo y suscríbete Así no te perdés de ningún tutorial Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver